Se me olvida que solo son mis amigos Y cuando te esperamos no es el amor A los 10 segundos y se le pone a los Yo te amo pero tú A mi casera sin nada me amas Yo te amo pero tú Yo también no es el amor Yo te amo pero tú Yo también no es el amor